Como te decía, la princesa Tzin no te recibirá sin regalos. He marcado ubicaciones en las que encontraremos algo que nos pueda valer. Un tributo para una princesa, ¿no? Eso es. Me dará tiempo para reunirme contigo allí. Espera, ¿qué? ¿Crees que me iba a perder la reunión con tus colegas? Me he colado en un peregrino de contrabandistas. Oh, bueno. Todo irá bien. Espera, se acerca uno. Vuelvo enseguida. Vale, voy a tomar prestado el amplificador de este peregrino. Embutido entre ladronejos de contrabando. Este sitio no es seguro. La seguridad es un rollo. Todo iría una aventura como buenos y branceros. Ya verás. Unos escalas en la zona le robaron armas a la princesa Tzin. Devolvérselas se vio una buena manera de romper el hielo. Aunque no te las devolverán por las buenas. Eso es lo que nos es cara. Sepan usar arma. No son más que una pata de... ¡bichos! ¡Nos tienen buena puntería! Bueno, pues hemos empeorado la cosa. ¡No! Bueno, pues hemos empeorado la cosa. ¡No! ¡No! Ahora busca un escopite de armas a tu alrededor Vale, tenemos las armas Está bien, pero no es suficiente Los reguladores no son fáciles de inversionar He marcado la siguiente ubicación ¿Qué estamos buscando aquí? Reliquias Los Scaras robaron unas cuantas a la alegre banda de contramatistas del Sim Claro que probablemente ellos la robaron primero, pero... Ganaremos puntos con Sim si se las devolvemos Bueno, después de que te encargues de esos bichos bípedos Vale, a ver si puedes encontrar las reliquias Tenemos las reliquias Casi lo tenemos Solo nos falta el bloque final para el tributo de la princesa Ubicación marcada Tienes que encontrar un ursix ¿Por qué? A la princesa Zin le encantan las grandes fiestas Y he oído que el ursix asado es su plato favorito Bien, ahora coge un cacho de esa carne Estoy seguro de que los Scaras se comerán el resto Bueno, ya está Marchando un filete de ursix Cuanto más fresco, mejor Vamos a llevárselo He marcado la ubicación de la cualidad de la princesa Zin Mi peregrino se aproxima a la cualidad del ship Antes de que empiece la reunión ¿De verdad crees que Haruk y Fei querrán ayudarnos? Todos somos profesionales He visto a profesionales machacarse entre ellos Eso no va a ocurrir Hay demasiado fuego Ojalá Si el cenotacio cae en manos del dominio Los rencores serán el menor de nuestros problemas Vale, he conseguido colarme Escondido en una jaula de ladronejos No es algo de lo que estar orgulloso Si los reguladores te pillan No va a pasar nada Este sitio es un desmadre Nos vemos dentro ¿Quién eres? Vengo a ver a unos amigos Trabaja con la princesa Zin ¿Qué traes ahí? Un tributo para su alteza Es adecuado Puedes entrar ¿Qué tal el viaje? ¿El viaje? Oh, fantástico Me encanta viajar En peregrinos de contrabandistas He ido en primera clase Contemplad las joyas del palacio Salve princesa Zin Largo sea su reino Saben que no es una princesa de verdad No, solo es una loca Con delirios de grandeza ¿Has echado un ojo por aquí? ¿Quieres que entre yo ahí? ¿Solo? ¿Estás loca? No, he estado aquí esperándote Además, buscamos a tus amigos Vamos a por Hallok y Faye Venga ya ¿Eh? ¿Son esos de allí? Ha sido un placer, princesa Todavía no hemos terminado ¿No? Teníamos un... trato ¿Quién es Hallok? Nadie Una amiga Por favor Dile a tu amiga que se una a nosotros Ah, ah Perdona Pero debemos irnos No Primero debemos celebrar nuestro acuerdo Según las costumbres de mi gente Ven Acércate, amiga de Hallok Aguijón de escorpidón Aguijón de escorpidón Ácido Quema al tragarlo Mucho He desayunado mucho Rechazar una vianda Es un gravísimo insulto Ya Ay, madre Disculpadme, princesa No sabía que fuera comestible Provengo de una tierra implacable Las plantas y los animales escasean Antes de que el dominio nos conquistara Decíamos La comida es vida Y la vida Es lucha Lo entendimos Lo aceptamos Nos ayudó a hacernos fuertes Muchas gracias, princesa Y tras el entrante El plato principal Observad El saco de feromonas De una joven mántica Curado durante doce meses En veneno de quimera Fermentado Una exquisitez Que guardaba Para una ocasión especial Tú primero, princesa Sería una deshonra comer Si mis invitados están hambrientos Manticrack Qué rica ¿El trato? Dale las gracias, Haluk Te estás poniendo verde Tengo que sentarme un momento ¿Qué quieres? Creo que quería decir gracias Tengo un contrato ¿Un contrato? Pues por mí te lo puedes quedar Genial Faye, Haluk, este es Owen Encriptador y lancero en proceso Me manda Corvus Corvus ¿Eh? Menuda estrellita estás hecha No sé cómo te atreves a estas alturas Déjate de teatro Siéntate Estoy bien de pie Volvamos al peregrino Yo os lo explico Ya tenemos nuestros planes Gracias Pero no Un momento Algo no va bien ¡El dominio! ¡Moveos! ¡Dispersaos! Te vienes con nosotros No te preocupes Te veo allí ¡Suscríbete! 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 Pero si no sabes volar en un traje, ¿vas a conseguir que te maten? No, señores. Disparo primero. ¡No es tan difícil! ¡Le he dado a uno! ¡Toma! Se creía que me iba a pillar por sorpresa y se ha llevado su merecido. ¡Hey! Yo he estado dentro del peregrino. No te duermas, Owen. Te superan el número. ¿Cómo se recarga? Ah, espera. Vale. ¡Qué le he dado a otro! Si encima de esto se ha sobrecalentado Van a por el peregrino Aguantad, voy para allá Se acercan un montón de tropas del dominio ¿De dónde habrán salido? Antes nos atacaron Puede que matáramos a unos cuantos Pues parece que no les he sentado muy bien ¡No, buen! ¡Estoy aquí! ¿Por qué no me puedo mover? Estás demasiado asustado y la alabarda se ha bloqueado ¿Y ahora qué hago? ¡Agáchate! El arma no dispara, algo normal Acabad con ellos, que no disparen al peregrino ¡Eso hago! No hagas que me disparen ¡Eso se te da mejor a ti! Funciona ¡Ignórala, Owen! ¡Ay, deja que me lleve el mérito de unos cuantos! ¡Y si me ayudas! ¿Qué más quisiera? Pero mi alabarda está en... No funciona nada ¡No puedo! No te preocupes Tienes el camino despejado Por ahora las tropas del dominio se están lamiendo las heridas ¡Ah! ¡Bien! Es decir, les hemos dado una adicción Bueno, ¿qué tal si nos metemos ya en el peregrino? ¡AICES! ¿Qué más? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.